Bienvenidos a esta actividad de preguntas. ¿Recuerdan que anteriormente hemos indagado ya por lo que significa FENASCOL? ¿Qué es una federación y cuál es la norma que regula la creación de federaciones? Si no lo has visto, échale un vistazo a las publicaciones de las redes sociales de FENASCOL. Continuamos con otra pregunta. Y aquí está. Dentro del concepto de federación, es importante saber qué es la sociedad civil. ¿Quiénes conforman esta sociedad? La primera opción de respuesta son hombres con corbata. Podría ser. La opción 2 es PERSONAS NACIDAS EN COLOMBIA QUE SE AGRUPAN PARA TRABAJAR POR INTERESES EN COMÚN Y QUE ESTÁN EN UN CONTEXTO POLÍTICO ENTRE OTROS. Esta segunda opción parece ser. Bueno, miremos la última opción. La opción 3 es UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE CASAN POR LO CIVIL. ¿Será la opción 1, la opción 2, la opción 3? Y la respuesta correcta es la opción 2. PERSONAS QUE SE AGRUPAN PARA TRABAJAR POR INTERESES EN COMÚN. ¿Vamos con otra pregunta? Aquí está. Sabemos que FENASCOL tiene diversas asociaciones federadas, pero ¿quiénes son las personas que hacen parte de estas asociaciones? La primera opción de respuesta son personas sordas así como tú y yo. Hmm, vamos a ver la otra opción. ¿Personas de gobierno hacen parte de las asociaciones? Hmm, ustedes dirán. Y la opción 3 de respuesta son empresarios. ¿Cuál de estas 3 creen que es la correcta? ¿Será la primera? ¿La segunda? ¿Será que todas son iguales? La opción correcta es la primera. PERSONAS SORDAS. Y les cuento. FENASCOL es una organización de la sociedad civil que agrupa a 31 asociaciones de personas sordas de todo el territorio nacional. Y trabaja de la mano con ellas para el reconocimiento de los derechos de las personas sordas colombianas. En el próximo video tendremos las últimas preguntas. No te lo pierdas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!